Gente, ya se que en la ultima encuesta que puse de pizzas El publico eligio Pizza barbecue chicken Estoy un poquito enojado, un poquito enojado porque Ya me dispone a ir a comprar la pizza Y me dice que no hay eso en la carta Y yo le dije entonces dígame de una vez que tipo, que sabor de pizza hay por favor Todas menos esa Ya empezamos bárbaro, ya empezamos bárbaro el video dije yo Bueno entonces como no hay esa, entonces vamos a elegir a la segunda que tiene mas votación Y fue la pizza buffalo Y aqui estamos, la tuve que ir a comprar personalmente porque los deliveries ya me estan cansando de verdad Que moran que veo la traguita recien sudadita aqui Uy esto Es diferente a las otras pizzas que he comprado Este es un nuevo lugar que he encontrado en mi ciudad Vamos a ver, ojala este rica, ojala porque si no ahí si me voy a encabronar mas Bueno, vamos de una vez ya, vamos de una vez ya para la miniatura y empezamos Dios que delicioso Yo creo que la voy a poner aqui, asi que vamos con la miniatura ya A ver, ya la tenemos por aca lista Pizza buffalo Por el titulo, por el nombre imagino que es picantita Vamos a ver Miren que delicioso se ve Listo Creo que puede ser asi, espérate La miniaturita Ahi Ya, vamos a comer de una vez ya Oreganito Bueno Echale por aca Y esto Aji en polvo Pero no esta muy molido, que digamos Vamos una vez ya a degustar uno Esta picantita por eso se llama buffalo Esta picantita por eso se llama buffalo Las comacios 千 해야 Bernie Están bien deportados La tenia No Esas La Mickey No Lil Esas Las Es como que se quiere parecer a la pizza Papa Young's Pero no la va a igualar obviamente Quiere parecerse Me gusta, me gusta Aunque me quede con las ganas de probar la pizza barbecue chicken Tipo salveite Sosé No sé como que tiene el exceso de masa acá Mínimo lo hubieran rellenado con quesito o con algo, ¿no? Creo que me comeré una última tajadita porque el resto lo voy a guardar para más tarde lo caliento y me lo como con té Miren esta delicia, comete un trocito de pizza, engulletelo Siento que se han medido un poquito con el queso, no sé por qué se han medido Salud ¡Suscríbete al canal! Salud A ver tu puntuación final ¿Cuánto le das a esta pizza? La pizza búfalo Yo le doy Yo le doy un 8.5 ¿Está bien? 8.5, así que diría que pasa la prueba Le daría un 10 si fuera Papa John's O si fuera Pizza Hut Pero lamentablemente no Así que un 8.5 Bien dado, bien dado Para dar es un poco un poquito Qué bárbaro Qué bárbaro A sentarlo con una sodita Bueno, gaseosa Necesitas comerte tu pizza, en serio ¿Cuándo ha sido la última vez que te has comido tu pizza? Es hora de que te avientes una pizza En serio Ay Dios Bueno Me gusta esta dinámica de poner encuestas Y poner este Poner este opciones Para degustar Me está gustando Me está gustando Aparte que participe el público Me gusta, me gusta Así que Seguiré haciendo esta Esta dinámica, gente A ver, tengo Quiero agregar No sé No sé si nueva sección Dentro de mi canal Pero sería por lo menos Un video a la semana Una especie de video blog En la cual yo En la cual Por ejemplo Visitando Los restaurantes De mi ciudad De los cuales yo Compro La comida Que presento En mis videos Obviamente Y no sé Estoy pensando En En mi primer video Lo Entrevistar No entrevistar Sino Visitando Este restaurante Que me vendió Porque aparte De esta pizza Vende más comidita No sé De repente Lo pongo en una encuesta A ver qué opinan Si el público Dice Si Tekken Hazte tu Tu video blog Semanal Visitando Restaurantes De tu ciudad Y si va bien Todo Nos abrimos Visitamos Fuera de mi ciudad Fuera del departamento Más lejos Y hasta donde Llegamos A ver No sé No sé Que empiegan Usted Yo quiero que lo pongan En los comentarios Y digan No Tekken No nos gusta Mejor Sigue tragando Mejor Y algo Tengo que decir No si Tekken Está bien De vez en cuando Que hagas un video blog Semanal Visitando los restaurantes De tu ciudad Obviamente Donde te sirvan Buena comida Pues también No sé Qué opinan Así que Los dejo Ahí en sus Comenten Y si veo Y si veo que hay comentarios Positivos Lanzo la encuesta Definitiva Para que ustedes Decidan Si hago Incluyo La nueva sección Semanal Que es Videoblogs Del canal Obviamente Que no serían ASMR Bueno Bueno Se me cuidan Hasta la próxima Mi gente Chau 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 Gracias.